Bueno, preguntando venimos y pues aquel dijo, yo le dije no es la Susy, o sea, no me dice este. Ah, pero yo no la conoce, yo le digo que no, porque la verdad yo ni la conocía hasta ahora. ¿No la habías conocido entonces? No, sí, usted dice, no, yo le digo que yo no conoce la persona, yo ni acá había entrado. Pero este decía doña Susy, yo decía no, es que ella no tiene hijos todavía, le dije no digas doña Susy, le dije yo. Yo me iba a preguntar, le digo eso, yo me iba a preguntar, ¿son hermanos suyos? Sí, hermanitos, todos. Oh, mire, si nos habían sido, porque nosotros estamos preguntando a él si conocen a Susy, no, pero donde es entonces, le dije yo, pero si dijeron que la última caja tiene que ser aquí. Yo pues le salí a ver, 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 a ver. ¿Y usted aquí vive sola o no? No, aquí vive mi papá y mi mamá. Ah, vive con su mamá y su mamá, ah, qué bueno, pues, está bien, pues. La verdad que... Este lugar realmente es bonito. No, está bonito. Está bonito. Ya es mucho dinero, te quiero molestar o no. ¿Ya habías comprado un pedazo aquí? Yo, no, no, no. Ah, ya venden un pedazo. Está caro. No, de veras. Los elotes. No, va a caer. Bueno, entonces, antes de que nos caiga el agua, la verdad, pues, llegando, venimos preguntando aquí, buscando a la muchacha. La muchacha, le digo yo, porque es una jovencita, entonces, pues. Señorita. Así es, porque no tiene su... No tiene su bebé todavía. ¿Cuántos años tiene usted, pues? La verdad que... 15 años. no está igual como un niño creo 18 no pues le voy a traer un que sea a flores no de veras que 18 y 15 es buena pareja bueno bueno pues tal vez tiene marido marido no tiene como yo digo porque no está embarazada de repente no pues la verdad que está bonito lugar a mí me gusta aquí me gusta pero van a ser pero yo pensando que era que está ahí por allá pero es familia que el que vi que está haciendo la mera vuelta sí pero hoy ahorita sentiste lejos pero ya después siente cerca yo entraba pero sólo está ya hacer carbón pero no ha parado aquí solo pasa por aquí pero como no sé quiénes viven pues está bonito lugar donde vive aquí sus y pues nosotros sólo traíamos una ayuda hasta se me olvidó como me dijo en máximo máximo de alaska yo digo que es un no sé será señor o no pero máximo no hombre si es pero máximo de alaska si es que es que es hombre nombre de hombre bueno pues no me sabe si me encuentro el dinero o lo de este tío si no lo debo en la casa te quiere el rey no lo creo no te quiere el rey sale güey no mira contame cuantos de acá sale güey uno dos ya me traga la venta te lo voy a tragar 4 4 4 es tiene que ser 4 sí bueno bueno la verdad sus y nosotros venimos acá usted lo va a entregar venimos por acá en esta tarde la verdad pues que la dueña bueno un amigo de alaska se comunicó entonces con otra amiga y entonces le dio ese dinero para que se lo diéramos a usted porque dice él que lo vio lavando en un río no sé si yo lavo en donde lavo usted en donde lavo usted entonces dijo le voy a mandar unos 400 quetzales para que ella no vaya a lavar algunos un día para que descanse un día porque le puede ser mal estar echando fuerza sí porque ahí tiene que tener cuidado porque eso no es juego eso pues lamentablemente de que no tenga fácil no importa usted tiene que cuidarse tiene que evitar que se llegue a caer algo así porque un somatón no eso duele más que un parto dicen las personas como sabe usted así lo han dicho los médicos pero si la verdad eso es delicado mira vos un resbalón o algo echar una mala fuerza también nos sirve porque le puede salir una hernia eso es malo entonces tiene que evitarlo muy lo más que se pueda de echar mucha fuerza nosotros se lo hicimos porque somos personas que ya hemos pasado ya con las mujeres así que ya que es caso es caso no uno a veces las patogas dicen yo aguanto esto claro que lo aguanta en el momento no le va a pasar nada pero a los días a los meses a los años ahí va a estar el problema entonces él dijo que había visto a usted lavándolo en un río entonces dijo le voy a ayudar con unos 400 quetzales para que pues que se ayude ahí en algo para que en esos días pues no vaya a lavar dijo ella para que ella se ayude en algo en lo que ella le sirva entonces por eso mandó la cantidad de 400 quetzales entonces se le va a hacer la entrega acá de parte de máximo que son mentira que no se le entrega 400 quetzales están miren en cabalitos 400 quetzales y bueno se le va a hacer la entrega yo ahora ahora yo primero la entrega máximo de Alaska es el que le envía bueno así es como agradece Susi por el dinero que le han mandado es una gran ayuda una gran bendición porque la verdad que para ganar un dinero aquí donde estamos nosotros es difícil mayormente así como ella pues que le tenga que lavar y son lavar pues uno ve fácil el hombre puede mirar fácil pero es pesado porque yo una vez intenté lavar hay que echar fuerza en las manos hay que echar fuerza en las manos y yo también dije yo no yo lavando día a día me canso los brazos no de ver ya hice la prueba yo un día y ella miro yo que día a día lavan día a día lavan el mismo trabajo el mismo trabajo si si es cierto yo lo aprendí y dije no este trabajo uno mira que la mujer yo me calé clavé mi ropa y crees que la lavé está percudea yo no puedo vaya aquí está Susi la china le iba a decir yo bueno no le dicen china si es que se parece a la china también algo pongamos no pues es que le dicen china es con forma del rostro así algo chinita entonces yo así veo la otra china también que trabaja con nosotros le dicen china también por el rostro que se miran algo así como que es chino también es hermano suyo ah que bueno mire pues tiene hermanos todavía hermanas más grandes no tiene después de usted ok bueno pues Susi si la verdad nosotros ya pues cumplimos acá pues ya le entregamos espero que pues lo vaya a usar en algo bueno en algo que le usted sienta que le sirve va entonces cualquier cosita que quiera comprar pues ahí está usted le puede dar uso pues gracias a la persona que máximo de Alaska que ha enviado esta ayuda acá para Susi estamos agradecidos también pues la verdad que muy buena persona pues espero pues que vea el video que nosotros entregamos ya pues estamos agradecidos nosotros también estamos contentos por primera vez llegamos aquí en la casa de Susi no lo había yo yo le he visto que ha llegado ya a la casa pero no conocía donde vivía hasta ahora que hasta ahora sí llegamos a la casa donde ella vive yo le mire para acá no entendió yo le dije yo estaba perdido yo todavía te pregunto no es ella que estaba mirando no me dice es que yo medio lo vi porque sólo sacó la cabeza así ve dije yo será ella o no así es así es si ya nos vamos ahí bueno vamos a dejar este video por acá y nos despedimos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima amigos